Hola, yo soy Teresa Palomino de aquí de Talaiguanuevo, Bolívar, del municipio de Talaiguanuevo, Bolívar. Estoy aquí para comentarles la problemática que tenemos con esta muralla, que está mal hecha. La muralla era con fin de evitar que nos ahogáramos, pero nos ha traído muchas malas consecuencias. ¿Por qué? Porque ahora cuando llueve esto se llena de agua y ahí es el criadero de mosquitos. Y tampoco era así. Nos quitaron lo mejor que teníamos, que era la vista al río, ya no vemos nada. Dice que iban a poner unos árboles, nos tumbaron unos árboles por pura malignidad. Esto no era así. Unos árboles esos grandes que teníamos que nos daban, que nos defendían de las tempestades, de los calores. Y que iban a sembrar unos árboles. Mire, si se pueden dar cuenta, mire los corralitos donde habían puesto y que unos árboles muertos están porque ni siquiera pendientes han estado a esto. Mire este desagüe que hicieron aquí. Esto no es suficiente. Cuando llueve duro, esto se llena y se inunda. Queda uno, se ahoga uno porque el agua se emposa demasiado, porque la capacidad que tiene es poca. Mire el ancho que tiene apenas es por la salida del agua, donde son cuatro salidas. Vea todos los parapetos que uno tiene que hacer para poder mirar uno a aquel lado. Y con todo eso, con todo este poca parapeto que uno hace, no ve bien todavía. Entonces, ay señor, por el amor de Dios, si en manos de alguien está que nos ayuden a arreglar este problema, ayúdennos. De Talaigua Nuevo Bolívar, soy Teresa Palomino, para El Periodista, soy yo.